Un saludo especial para mis gente de Colombia, Costa Rica, Panamá, Puerto Rico, y sin dejar de mencionar a los de mi tierra dominicana. El siguiente video es informativo, y continuaremos hablando sobre las orquídeas, en esta ocasión hablaremos sobre el significado de las orquídeas. Las orquídeas son de las flores más atractivas y elegantes que existen, es habitual quedar admirados ante ellas debido a su gran belleza. Por ello no es de extrañar que cuando decidimos regalar un ramo de flores, siempre acabemos fijándonos en las orquídeas. Aunque su significado general, apunta a la belleza sublime y la seducción, los distintos colores en los que podemos encontrarla simbolizan cosas distintas. Orquídea blanca El blanco es el color que asociamos a la pureza y la eternidad. Regalar orquídeas blancas es la mejor opción para expresar un amor puro, inocente y duradero ante la persona amada. Debido a este significado, las orquídeas blancas son muy populares en la decoración de bodas y en el ramo de la novia. Orquídeas amarillas Si lo que deseas es sorprender a tu pareja y transmitirle la parte más erótica de vuestra relación, entonces las orquídeas amarillas son las ideales. El color amarillo en las orquídeas apunta directamente a ello, al amor más erótico, por lo que debes tener cuidado y elegir la persona y el momento adecuado para entregarlas. Orquídeas rojas Orquídeas rojas Orquídeas es sinónimo de querer hacer llegar a la otra persona un mensaje de armonía y paz. Son muy usadas también en terapias alternativas indicados para relajar el cuerpo y la mente. Orquídeas rosas Otro de los significados de las orquídeas asociados con el amor es el que reflejan las orquídeas rosadas. Aluden a la feminidad, la seducción y a la sensualidad extrema, por lo que si tu fines conquistar a una mujer, un regalo muy acertado puede ser un ramo que contenga orquídeas rosas. Además, son bellísimas y un símbolo de la más pura perfección. Si te gustó este video dale like, suscríbete y click a la campanita para que reciba más videos como este.